Bueno, pues buenas tardes nuevamente, sean bienvenidas y bienvenidos a la última mesa de esta charla que propusimos, Diálogos entre Mujeres. Y bueno, vamos a comenzar, es la mesa Mujeres, Arte y Resistencia, y vamos a iniciar un poco pidiéndoles a las compañeras que si se presentan y nos comenten un poco cuál es su interés o por qué están participando aquí, por favor, cuál es su relación con el arte en específico. Hola, soy Mayela, soy historiadora del arte, y bueno, mi relación con el arte tiene que ver también con mi proyecto de investigación, estoy haciendo, soy parte de las alumnas, alumno del doctorado en estudios críticos de género, y bueno, me interesa investigar un concepto, el concepto de artes mujeriles en el contexto del siglo XIX, y bueno, un poco en un sentido de una arqueología del concepto, y bueno, mi aproximación desde el arte, hacia el arte es desde el ámbito de la investigación, la docencia y la curaduría, y me interesa mucho el sistema, y desde ahí creo que me voy a posicionar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Andrea Itzel Padilla Mireles, Andy ahorita en la mesa para efectos prácticos, casi siempre Andy, ya van a ver por qué, y bueno, yo también soy estudiante del doctorado en estudios críticos de género de esta institución, bueno, yo vengo, mi formación es en la filosofía, yo estudié filosofía y tengo una maestría en estudios culturales, en la maestría yo realizo mi investigación sobre performance, performance art, no sé si alguna, alguno, alguna de ustedes está más o menos familiarizado con esta práctica artística, política, digamos, es un concepto difícil, pero porque tiene como muchas variantes, se ha utilizado de muchas maneras en las ciencias sociales, en el arte, particularmente en lo que yo me enfoque es en este performance que tematiza o problematiza el género y la sexualidad, si ustedes saben un poco, si no les comento, el performance art, performance artístico, performance también arte acción, como más se ha utilizado en Latinoamérica, tiene por principio, digamos, la utilización del cuerpo para, digamos, como esta construcción efímera o intervención en los espacios, ya sea museo, ya sea espacio público, puede variar, pero que principalmente tiene, digamos, como este centro de utilización del cuerpo del, de la artista o del artista, ¿no? Y bueno, entonces, yo trabajé con dos performers, Leche de Virgen y Diana Porno Terrorista, que tenían, digamos, como más o menos esta intención de trabajar o problematizar lo que también llamo, bueno, llamamos entre varias autoras, pero particularmente en mi trabajo de maestría, disidencia sexual. Entonces, bueno, ese es básicamente mi trabajo hasta ahora y por ahí vamos a platicar un poco. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es María Andrea González, habemos aquí dos Andreas en la mesa, por eso hay que nos identificamos con Andy y Andrea. Bueno, pues yo también estudié Historia del Arte y mi trabajo de tesis de la licenciatura fue sobre María Magdalena. Fue a través de, entre teología y arte, hacer un recorrido teológico-artístico acerca de esta representación de María Magdalena desde sus orígenes hasta el día de hoy y cómo esta representación siempre se ha representado, se ha expresado artísticamente a través de una mujer triste, una mujer medio vestida, una mujer tentadora, una mujer que siempre pues da muchísima lástima, ¿no? Este trabajo que hice de tesis va acompañado de una inquietud de toda la vida acerca de la religión y del estudio de la Biblia y del trabajo comunitario con grupos de mujeres. Y a través de este recorrido fui descubriendo cómo en la religión las mujeres hemos sido y somos siempre como plato de segunda mesa, ¿no? Como no tenemos ningún espacio, no tenemos ningún lugar de trabajo real y reconocido y cómo hemos sido siempre, hablando de la mesa anterior, siempre he sido las cuidadoras, ¿no? Tanto cuidadoras de los curas, obispos y papas, como cuidadoras de enfermos, somos cuidadoras en todos los sentidos, ¿no? Entonces, esta inquietud de mi trabajo tanto en comunidad de mujeres como a través de mi trabajo de licenciatura y a través de este cuestionamiento feminista que día a día va increciendo en las que nos metemos en estos temas, me ha llevado a replantearme hoy en mi trabajo doctoral, ¿cuál es el mandato de masculinidad que más oprime a las mujeres hoy en día aquí y en todo el mundo? Y este cuestionamiento me lleva a pensar que ese mandato de masculinidad es la imposición de un dios varón, ya sea en el judaísmo, ya sea en el islam, ya sea en el cristianismo. Y a través de este pensamiento y de esta reflexión, de este dolor quizá y de este ser tan vulnerable ante este tema, es por el cual mi tema doctoral va por allí. Va intentando buscar caminos posibles para el feminismo deconstruyendo la figura de un dios patriarcal, de un dios varón, porque yo creo que el feminismo no puede dar pasos adelante en una cultura en donde encima de nosotras existe no nada más el jefe, el papá, el hermano, el tío, el primo, sino que un dios, un dios todopoderoso que el cual pues nos han enseñado al cual tenemos que obedecer y al cual tenemos que rendir cuentas, pero que al final de todo es el patriarcado. Entonces, pues este es el trabajo que yo estoy realizando en el doctorado y bueno, me encantaría que después pudiéramos platicar un poquito más de este tema. Bueno, pues gracias a las tres y bueno, mencionar que la compañera Andrea Ortega tuvo un contratiempo, pero esperemos que se integre un poquito más tarde a la mesa, que era la otra propuesta que estaba planteada en el programa. Y bueno, como se darán cuenta, ya hablamos un poco de las representaciones de la vida cotidiana, de lo político, las instituciones, lo que sucede, lo que estamos repensando y replanteándonos. Y ahora queremos pasar un poco a cómo se representa, cómo nos representamos y si hay otras formas también de representar la vida cotidiana y la actividad de las mujeres en este sistema. Entonces, queremos un poco que nuestras compañeras nos mencionen desde su posición, desde lo que trabajan. Y quisiera empezar con la pregunta, ¿por qué es importante conversar acerca de la relación arte y mujeres? Esto hablando en el término, por ejemplo, de las criadoras, de las representaciones que se hacen, de quiénes son los gestores o gestoras de este arte y cuántos tipos de arte a lo mejor puede haber, cuál es el arte que se reconoce y cuál no. Cómo la sociedad está implícita y cómo mira estas representaciones. Cómo están, digamos, introyectados los cuerpos aquí en el arte. Y los movimientos sociales que también consideramos que es otra parte importante. ¿Qué papel tienen los movimientos sociales en estas representaciones? Y bueno, iniciaremos. Tomen la palabra, por favor. Bueno, pues, como explorando esto de cómo se representan mujeres, pero creo que también explorando esta parte de cómo se expresan o cómo se han expresado las mujeres, pues bueno, yo les comentaba que a mí me gusta pensar en el concepto de arte o las artes en relación muchas veces con el sistema, ¿no? El sistema de las artes, que también se le ha llamado así, en el cual están insertos las creadoras, ¿no? O creadores, creadoris. Los gestores y gestoras, como ya nos mencionaba Miriam. Quienes se han llamado mecenas o patrocinadores institucionales, inclusive. Justamente también, por otro lado, las instituciones, instituciones de investigación, instituciones de difusión, instituciones de mercado. Y bueno, eso, pensándolo en distintos ámbitos, creo que tiene, o a mí me gusta pensar eso en los términos justo de, pues, qué tiene que ver este arte que se ha relacionado con las mujeres y que se ha situado en ese marco y que, pensándolo de esta manera, pudiéramos o no otorgarle esta idea de resistencias. Particularmente, bueno, quisiera como situarme un poco más. Yo estudio, sobre todo estudio, algunos objetos que no sean, en algunos momentos no se han considerado como arte. Entonces, en este momento yo me encuentro estudiando dentro de este concepto que es del siglo XIX, artes mujeriles, aunque no solo del siglo XIX, pues también estudio unas cosas que les llamaron labores de aguja. Entonces, bueno, de repente me encontré con unas telas, ¿no?, que se llamaban de echados y que tenían bordado así. Me hizo María de Jesús Martínez antes de cumplir los seis años de edad en el convento de la enseñanza nueva de San Juan de Dios. Y era un de echado, así todo bordado, con puntadas por todos lados, impresionante, que pensando como en mi trabajo, no hay ninguna manera en la que yo hubiera podido hacer, antes de los seis años, ese de echado por ningún motivo. Entonces, bueno, me interesó mucho estudiar esas piezas y cómo en su momento estas piezas fueron promovidas en el sentido de que a las mujeres, digamos, se les invitaba, entre comillas, se les invitaba, se les enseñaba, se les hacía estudiar, practicar y hacer esas cosas, tal vez desde un mandato, pero es muy interesante cómo estos tal vez mandatos de repente dieron pauta a muchas resistencias. De María de Jesús Martínez, la niña que antes de cumplir los seis años, que antes de cumplir los seis años bordó ese de echado, pues yo no sé nada. La he buscado por todos lados, he intentado buscar dónde nació, si seguía estudiando, si se casó, si no se casó, si tuvo descendencia, dónde murió, cuándo, nada encontré, nada. Sin embargo, de alguna manera, ella trascendió, y también su labor, también su creatividad, que tenía no solo estas, o sea, sí tenía las puntadas y este ejercicio, pero también tenía otro tipo de discursos entrebordados, digamos, que la hicieron junto con muchas otras mujeres de iguales circunstancias o ámbitos, pues trascender y resistir estas instituciones que de alguna manera, en este caso muy particular, pues tal vez las llevaron a que las olvidemos y a estar en lugares interiores, en el convento, calladas, en silencio, y no en espacios, pensando otra vez en este sistema, y no en espacios de exhibición, por ejemplo, de estas grandes artes, de las bellas artes, en donde no se exhibieron, bueno, pensando en la que me San Carlos, por ejemplo, no entraban en el índice de las bellas artes de ninguna manera esos dechados de estas niñas. Entonces, bueno, me interesa mucho cómo en este sistema también es muy negociable, es, Lina, estas obras que, por ejemplo, con el ejemplo que les presento, se han movido, pero que sin embargo, esa es una parte que me interesa, y en relación con estas resistencias, todavía revelan o todavía accionan resistencias de una parte del sistema y del otro. Siguiendo con la historia de este dechado, que a mí, en lo personal, me pareció una maravilla, en ese momento en donde yo, en el museo en el que yo encontré esta obra, pues además me encontré otros dechados y empecé a sacar así dechados, dechados, que ni siquiera, a diferencia de las pinturas que había en ese museo, en el acervo, estos dechados ni fotito tenían en el catálogo, entonces yo los estaba descubriendo y eran una locura. Y entonces yo propuse una exposición y para mí fue muy interesante y revelador que esa exposición fue todo un problema de cuidado, pensando en la mesa anterior, de cuidado de, híjole, es que ese tipo de arte lo debemos de presentar en este museo de arte, ¿no? ¿Qué va a decir presentar en ese entonces, dos mil, hace unos años, quince, algo así? ¿Qué va a decir presentar esto, de estas mujeres, esto que rompe con cierto concepto de arte en este museo? Me pareció impresionante justo las resistencias que ocasionó y por otro lado las resistencias que implicó, ¿no? De mujeres que seguían resistiendo a siglos de distancia, ¿no? De manera, a través de obras que parecieran ser más bien mandatos asumidos o conscientes, pero que sin duda también tenían ahí algunas fugas que los detonaron en este sentido. Bueno, creo que estoy, me puedo quedar ahí, lo borro. Bueno, autonomía. Sí, pues, yo pues como desde lo que he trabajado, ¿no? ¿Por qué pensar la relación arte y mujeres? ¿Por qué es problemática esta relación? Primero diríamos que siempre, siempre ha habido un trabajo, ¿no? En el que se pueda decir la participación de mujeres, la creación de mujeres, en algo como, otra cosa también problemática, arte, ¿no? ¿Desde dónde lo llamamos arte o qué es a lo que llamamos específicamente una obra de arte o algo que cumpla con ciertas condiciones estéticas para presentarse así? Yo diría que en todo ejercicio que se haya concebido como tal, como una expresión de alguna cultura, como una expresión de alguna comunidad, siempre ha habido mujeres. Yo sí lo diría expresamente. Ahora, el asunto es que no hay una, ni visibilidad, ni apertura para hablarlo propiamente o un espacio específico en el que se pueda apostar siempre a la participación de mujeres. La prueba está en que lo que nosotros concebimos, ¿no? Como un arte así, en términos amplios, para discutir con las compañeras historiadoras del arte, supongo, siempre ha tenido sesgos, ¿cierto? Pues el asunto es que la mayoría de los maestros que nosotros conocemos, pues son así, maestros, varones. Y que la mayoría de estos estarán utilizando como objeto el cuerpo de las mujeres. Entonces, ahí está esta contradicción profunda en, bueno, si las mujeres están ahí, pero ¿cómo están? ¿No? Entonces, en mi caso, con el performance, lo que yo aprendí a problematizar es no solamente pensar las mujeres en el arte, sino también pensar las mujeres artistas feministas, ¿no? Que esto ya marca un giro. Es decir, no solamente pensamos en mujeres que estén haciendo, que se conciban como productoras, como creadoras, sino que aparte tienen específicamente una tarea o un ejercicio que ellas encuentran como algo político, ¿verdad? Y bueno, entonces aquí regresando un poco a cuál sería esta relación en mujeres y arte, ya pensando en mujeres creadoras, ¿no? Que entienden y que hacen o producen algo dentro del espacio del arte. Y aquí pensaría en el cuerpo. ¿Qué significó, por ejemplo, la gran notabilidad que va a tener performance en los 60s y en los 70s para las mujeres artistas feministas? Bueno, pues el reclamo por el cuerpo, ¿no? Entonces, esto va a ser importante porque incluso si pensamos en gente muy representativa, muy icónica del performance, como así en mainstream, inclusive ya, ¿no? Pues tenemos a la autoproclamada abuelita de performance como Marina Abramovic, ¿no? Que a lo mejor en algún sentido no siempre se reclama o se ve a sí misma como feminista, pero que ciertamente mucha de su obra va a tener un contenido así. Y alguien que sí se va a nombrar de tal manera como Ana Mendieta o Kubota, se me olvidó ahorita su nombre, la artista japonesa. Si no la conocen, una obra muy interesante de ella es este gesto que ella va a tener emulando un poco a Pollock, ¿se acuerdan de Pollock que siempre pintaba como con este ejercicio eyaculatorio, dice Tracy Ward, si mal no recuerdo, ¿no? Cuando sacaba las manchas así, digamos, azarosas del pincel. Y bueno, Kubota va a pintar con el pincel en su entrepierna, por ejemplo. Y entonces ahora los pincelazos van a venir de la vagina. Entonces eso es un ejercicio que va a ser muy interesante para las mujeres artistas performeras, performanceras, feministas. Entonces aquí lo que yo encuentro es que en esta relación pues hay un reclamo por la autonomía del cuerpo, ¿verdad? Evidentemente muy claro, pero también hay otra parte en la que se asumen ellas mismas como creadoras. Por ejemplo, este ejercicio que les contaba de Kubota, me parece muy interesante porque ahí ya no solamente es ella presentarse como creadora de este ejercicio, sino aparte la exploración en que las mujeres van a entenderse, a lo mejor sí como objetos, ¿verdad? Objetos de arte, pero para sí mismas. O sea, son un tema exploratorio para sí mismas por primera vez. O bueno, no sé si por primera vez en la historia, pero sí la tenemos en un punto muy específico, ¿no? Donde entonces ahora ya ellas mismas se conciben como un tema o un objeto para explorar dentro de su propia obra. O sea, alguien como Helen Langton, si mal no recuerdo, piensa por ejemplo esto, pero en términos de lo epistemológico, como en el pensamiento, en las ciencias, a las mujeres no solamente se les ha prohibido ser sujetos de conocimiento, sino objeto de conocimiento también, ¿para quién? Para ellas mismas. Entonces algo similar va a pasar en el arte, específicamente en el performance, cuando ellas ya son creadoras y también tema para sí mismas, para ser explorado, perdón. Entonces aquí hay otra relación interesante. Y bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Bueno, para los que acaban de llegar, nada más contarles que mi tema de tesis doctoral es sobre tratar de hacer una reflexión acerca del Dios patriarcal. ¿Qué significa el que, sea religioso o no sea religioso, tengamos encima de nosotros a un Dios que es varón? Un Dios que ha emitido una verdad y esa verdad es absoluta y bajo esa verdad vivimos todos los seres humanos. Pero a la cual esa verdad a las mujeres nos afecta doble y triplemente, porque esa verdad ha sido escrita por varones, como los textos bíblicos, ya sea también el Corán o la Torá, han sido escritos por varones y donde las mujeres no hemos emitido ni una sola voz. Entonces, si hablamos de una dimensión donde el feminismo tiene que entrar con fuerza, es a través de deconstruir este patrón patriarcal en el cual vivimos, como les digo, seamos ateos o seamos religiosos, este fenómeno o este régimen lo vivimos todos y todas, porque la religión está encima de todos los mandatos, de las leyes y demás, ¿no? Hay muchas artistas plásticas que se han expresado en contra de esta ley patriarcal y entre ellas está Ana Mendieta, la misma que nos dice aquí Andy, está también Judy Chicago, por ejemplo, ¿no? Y ellas han tratado de deconstruir de alguna forma a través del arte este mandato de masculinidad y poniendo en sus representaciones de las últimas cenas vaginas o haciendo obras artísticas que rompen completamente con esta idea de imposición de una sola voz y ellas han querido ahí aportar su propia experiencia. El tema es difícil, el tema que me toca abordar es difícil porque es un tema teológico feminista, ¿no? El cual, pues, ha sido quizá muy criticado también por muchas feministas porque con lo primero que se pelean las feministas es con la religión, porque la religión, en la religión no hay cabida para el feminismo. Pero yo creo que es muy interesante hacer una reflexión feminista desde la religión, desde dentro de la religión, porque es desde ahí donde podemos también criticar, como lo dice en nuestro doctorado, estudios críticos de género, hacer una crítica desde dentro, es muy valiosa y no nada más desde fuera. Y esa es mi propuesta, tratar de hacer esta reflexión de cómo podríamos vivir, cómo podría el feminismo expresar una revolución a través de la deconstrucción del dios patriarcal. Bueno, pues, siguiendo el hilo, me parece interesante o importante mencionar en la memoria, en la memoria histórica y en la memoria social, a quién se le, o sea, una cuestión aquí que se ha planteado, sobre todo a partir de la intervención de Mayela, a quiénes recordamos, qué artes recordamos y quiénes no, y cuáles merecen ser cuidadas y cómo merecen ser cuidadas y cuáles no, cuáles son públicas y cuáles son totalmente privadas e invisibilizadas. Y bueno, desde ahí, entonces, ¿qué parámetros tenemos para reconocer el arte? Son algunas de las cuestiones que ponen en la mesa las compañeras. Y bueno, y cómo ese cuerpo se está representando y es lo que se reclama. Y este arte como una actividad a partir de la cual, digamos, reclamamos nuestro reconocimiento. Y bueno, y desde ahí, entonces, la siguiente pregunta que les haría es, ¿qué efectos o qué consecuencias, implicaciones tienen la relación entre arte y mujeres? Entonces, ¿ustedes cómo conciben esos efectos? Bueno, en relación con el ejemplo que yo daba, pero también pensando en lo que las compañeras nos proponían, yo pensando en cosas recientes, por ejemplo, que ocurrieron en la marcha y que nos tenían aquí platicando, creo que uno de los efectos es generar acontecimientos como, que a veces inclusive rompen paradigmas. Entonces, pareciera que ya es común ver mujeres creadoras, ¿no? Mujeres con becas Fonca, mujeres, tenemos inclusive como listas, catálogos de mujeres artistas, editan catálogos de mujeres artistas, se hacen exposiciones Wonderland, ¿no? En el Museo de Arte Moderno hace poco de mujeres artistas. Pero llama la atención cómo cada vez que se hace eso, o sea, resuena que se está haciendo una exposición de mujeres, porque no es lo común todavía, ¿no? O sea, hay como este énfasis cada vez que eso ocurre, hay también una resonancia a veces más sonora y a veces menos cuando esto ocurre, porque sin duda es algo que todavía no es común, porque todavía, aunque no siempre exista la intención, siempre tiene como un revuelo, un pormenor político muy particular. No sé, acerca de la marcha pensábamos hace poco, hace un momento en lo del antimonumenta y los rayones. Pero bueno, también podríamos pensar en otro tipo de acciones, ¿no? Hay un colectivo, relacionándolo con mi tema, hay un colectivo que se llama Lana Desastre. Y ellas tejieron un graffiti, un graffiti con aguja, y entonces buscando hacer como una resonancia justo a partir de estas actividades que parecieran estar designadas para las mujeres, ¿no? Entonces también como buscando hacer esta resonancia y llamando la atención, ¿no? O sea, estos distintos casos llaman la atención también sobre una cuestión característica del sistema de las artes, que en algún momento, hace poco, Karen Cordero justamente lo mencionó, que hay artistas cuya grandeza se ha apuntado y que varias personas los estudian justamente, tal vez también apropiándose de esa grandeza, ¿no? Porque estudiar a los grandes genera grandeza. Entonces, bueno, ¿qué pasa si no estudiamos a los grandes? ¿O qué pasa si estudiamos creadoras signadas como también en estos límites o también en estas disidencias de la creación, de la expresión, de lo que no se ha llamado arte o de lo que se pregunta, bueno, ¿y eso por qué tiene que ser arte? Hay un autor que dice que arte es todo lo que el hombre llama arte, pues tal vez sería interesante también explorar qué podría ser arte, ¿no? Si las mujeres o les personas, les personas llamamos arte, ¿no? También sería entonces. Sí, ¿qué pasa si estudiamos estudios críticos de género? Bueno, yo por ejemplo lo pensaba, ahorita que Andrea mencionaba, lo primero con lo que las feministas que lean es la religión, y pensaba, quizás se pelean con la institución, ¿no? Y pensaba con la institucionalización más. Entonces, creo que esto es algo, por ejemplo, que dentro de lo que yo estudié, es importante porque el performance de alguna manera, como que intenta hacer este último latigazo, a lo mejor muy inspirado todavía en este discurso, me parece, de las vanguardias en el que había necesariamente un vínculo con la vida política y social en el arte, ¿no? Entonces, creo que el performance siempre es contestatario, pensaría también hasta qué punto, pero sí creo que nace como con esta consigna, ¿no? De enfrentarse o de tratar de hacer crítica a la institucionalización del arte, y creo que por esta medida también podríamos encontrar esta resistencia de las artistas o de las performanceras feministas, ¿no? Al momento de resistir frente a esta institucionalización. Y esto es importante porque, bueno, para el performance, algo duro es, por ejemplo, historia. ¿Cómo se hace una historia de algo que no pretende durar? Que pretende ser un ejercicio efímero. Entonces, preservar, por ejemplo, la memoria en un ejercicio que es contestatario, precisamente porque piensa que la memoria en cierto sentido ha sido muy programada desde el arte a función de permanecer como en este mausoleo, como en este monumento, reproduciendo ciertos valores y cierta, pues sí, como cierta forma política hegemónica. Entonces, bueno, esto es un problema. ¿Cómo se va haciendo? ¿Cómo se va creando algo que pretenda defender esta memoria, pero ya no como en estos marcos institucionalizados, patriarcales, capitalistas, coloniales, que tanto atraviesan la producción del arte? Entonces, bueno, aquí lo que mencionamos con lo de la anti-monumenta, no sé si la mayoría de ustedes saben que va la discusión, en la marcha del viernes, unas compañeras, precisamente como en esta cuestión de visibilizar, se crea como esto, yo pensaría más un contramonumento, ¿verdad? En función de que está haciendo precisamente una forma totalmente contraria a lo que significa esta manera en la que se nos enseña que se preserva un patrimonio. Digo, desde el patrimonio ya estamos viendo alguna línea, ¿verdad? Específicamente, hegemónica, jerárquica, y que bueno, de alguna manera se viene esta discusión de qué sí se debe defender en el espacio público, qué representación o qué memoria sí se debe de preservar en el espacio público y cuál no. Entonces, viene también esta otra discusión de la intervención, por ejemplo, de las pintas y todo esto, en el que siempre se dice, pero cómo, si están pintando no sé qué cosas que tienen tantos años y qué es este patrimonio histórico. Entonces, cómo de alguna manera se valida cierta memoria sobre otra, a pesar de que esta memoria es altamente violenta. De mi compañera aprendí esto del monumento a Juárez, ahí, que dice qué tan violento puede ser que esté enfrente de este edificio que perteneció a las monjas, a las cuales se le despojó lo que tenía. Entonces, bueno, hay que pensar un poco cómo toda nuestra vida, nuestras coreografías, nuestras dinámicas sociales están un poco hechas a partir de esta negociación de espacios. Y creo que el arte es muy importante en el momento de reflexionar cómo se está haciendo, o cómo se están dividiendo estas, cómo se están instaurando estas jerarquías o estas dinámicas hegemonitas. Bueno, desde la teología feminista, que es de donde yo me muevo, la herramienta de resistencia que tenemos es la hermenéutica de la sospecha. Entonces, a través de esta hermenéutica de la sospecha, lo que hacemos las teólogas feministas es sospechar de todo. Y parte de lo que sospechamos es precisamente también del arte, que estas representaciones artísticas que tenemos y que nos rodean, qué quieren decir, qué quieren expresar, qué hay detrás de cada una de las representaciones de las santas, de las vírgenes, de los retratos, qué acompaña a cada una de estas representaciones. Y la hermenéutica de la sospecha es una herramienta muy valiosa, se la recomiendo, porque es aprender a sospechar de todo. Nosotros la utilizamos mucho, sobre todo con los textos bíblicos. A través de la lectura de los textos bíblicos, vamos leyendo entre líneas lo que no se dijo, lo que las mujeres no hablaron. Y entonces, esto hace resurgir voces y personalidades y personajes muy interesantes de mujeres que están subsumidos en el texto. Bueno, pues parte del trabajo al cual yo me voy a abocar es precisamente a querer hacer renacer esas voces y a dar un contexto diferente de lo que se nos quiso decir. Esta teología va muy de la mano con el arte, porque de lo que sí tenemos en constancia, aparte de los textos bíblicos, es desde una expresión artística impresionante pagada precisamente por la iglesia, a todos estos artistas. Entonces, todas estas obras tenían un contexto y un motivo. Entonces, refiriéndome otra vez a lo de María Magdalena y a este recorrido artístico que hago en la primera tesis que realicé, fue descubrir a esta mujer que, a pesar de ser la primera testigo de la resurrección de Jesús, que podía ser una mujer alegre, feliz, dichosa, valiente, inteligente y demás, por ser eso, la primera y la elegida. Sin embargo, su representación artística es bella, sí, bella en cuestión artística, pero terriblemente triste y minusvaloradora de lo que es la mujer. Siempre es puesta medio vestida, tentadora, pecadora y demás. Entonces, ahí notas a través de la exégesis y de la hermenética de la sospecha que hay todo un trabajo de poner a la mujer en un segundo lugar, en un lugar de alguien muy vulnerable, la cual tiene que obedecer porque es una mujer que es peligrosa, que es tentadora. Entonces, bueno, esto es parte del trabajo que quiero exponer y que se une mucho en varios puntos a los de mis compañeras. Es increíble que siendo temas tan diversos y tan distintos, en ciertos puntos nos vamos tocando porque pues todas al final estamos hablando de mujeres. Bueno, hola a todas las personas que están aquí. Una disculpa a mis compañeras, a la mesa, al público también por la tardanza. Mi nombre es Andrea Ortega André. Y bueno, muy contenta de que venía escuchando las participaciones de mis compañeras en el streaming, de que la tecnología pueda funcionar hacia ahora. Y bueno, compartirles que a mí me empezó a interesar esto de arte, arte y mujeres, sobre todo pues no tanto desde lo académico, sino más desde lo artístico directamente. Entonces, soy jaranera, tampoco diría que soy artista formada en una escuela. Y no había pensado mucho en qué significaba esto, de que haya una mujer jaranera, ¿verdad?, en este momento. Que podría ser que nos perdamos de esa reflexión, ¿verdad?, cuando vemos el mundo en el presente. Pero bueno, me tocó hace más o menos cinco años acudir a un encuentro de soneras y versadoras. No sé si saben lo que es jaranera, pero bueno, el son jarochos es de las músicas populares mexicanas que se han rescatado más. Y entonces se reunieron por primera vez y ellas en esa ocasión empezaron a hablar cómo había sido difícil para ellas pues ocupar el ámbito del fandango. El fandango sería la fiesta del son jarochos. Entonces, les estoy hablando de mujeres más o menos de 50 años, 55 años, que empezaron a decir cómo pues eran básicamente discriminadas del círculo de la tarima. y que pues básicamente, no sé si han visto la fiesta del son, pero hay una tarima y músicos alrededor y pues ellas estaban hasta atrás, ¿no? Y ya cuando alguien se quedaba callado y no respondía un verso, pues alguna empezaba ahí, ah, pues lo respondía y ya la empezaban a jalar al centro. Pues en el 2013, que yo les conocí, ya habíamos avanzado bastante. Este encuentro se llamó Soneras y Versadoras, no se nombraba feminista, como ahorita decía Andy, que claro que hay una gran diferencia. Pero bueno, empezaron a compartir cómo era difícil para ellas también interactuar con otras mujeres, cómo pues como que te echaba mala vibra la compañera. Y entonces a partir de eso empecé a decir, ah, bueno, a ver, aquí pasa algo, ¿no? Y entonces, pues bueno, empecé yo a andar mi camino en el son jarocho y resulta que en mis estudios de maestría me invitaron, nos invitaron a un grupo de amigas y a mí a presentarnos en un festival de mujeres artistas iberoamericanas en Berlín y nos presentamos, pues tocando son jarocho, ¿verdad? Y fue la primera vez en la cual también me pregunté, pues qué significa esto de ser mujer artista en otro contexto que no es el tuyo. Y bueno, básicamente para mí, respondiendo un poco a la primera pregunta, arte y mujeres, tendría que ver con tomar una posición que nos ha sido negada a las mujeres, que sería la posición de lo público, pero también con atrevernos a crear mundos que no son sólo en lo reproductivo, ¿verdad? Sino en lo productivo, producir ideas, producir nuestra palabra, producir nuestra presencia en el espacio público. Y el día de ayer me tocó, bueno, el día de hoy también, acudir a un foro que se llama Mujeres en el Cine, ¿verdad? Que está siendo ahora llevado a cabo en los estudios Churubusco y pareciera como que los espacios para pensar en arte se tienen que apellidar de mujeres todavía, ¿no? Arte de mujeres y no necesariamente feminista, no tendría por qué, ¿verdad? El arte de hombres tampoco es feminista o de izquierdas o, sí, de lucha. Y pareciera como que seguimos siendo invitadas solamente a los espacios que se apellidan de mujeres, como este espacio, ¿no? Que ahora mismo, bueno, vemos pocas corporalidades masculinas, ¿verdad? Mujeres en escucha y entonces quienes vienen, pues mujeres, ¿no? Y empezó hablando ayer una mujer mayor, mayor me refiero quizá a 70, 80 años y ella decía, pues para ustedes cineastas ahora el mundo, pues ya, o sea, ustedes mujeres pueden hacer cine, ¿no? Ahora. Y pues había otras compañeras más jóvenes, ¿no? Quizá de 40 años, así, que como que se la quedaban viendo como diciendo, pues no tanto, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer seguramente hablaba de una comparación con su momento histórico y el actual y, bueno, definitivamente hemos andado muchísimo. Yo la primera vez que le hice una entrevista a Gabriela Rubalcaba, que es documentalista, acerca de cómo era para ella ser mujer cineasta, me dijo, a mí me molesta que me pongan en una mujer, en una mesa de mujeres cineastas. Y yo, ¿por qué? Pues porque es como si hicieran menos mi trabajo, como si mi trabajo no fuera importante. Pero a veces pasa que si no me invitan a mesas de mujeres cineastas, no me invitan. Y entonces, bueno, eso, efectos, efectos, pues diría que los efectos todavía no son los suficientes, que no solo tendría que haber mujeres artistas, sino cualquier colectivo que ha sido negado a través de la historia fundacional del arte, como por ejemplo las personas con color de piel negra o las personas indígenas, ¿verdad? Pero no personas güeras, hablando de personas indígenas, sino personas indígenas generando arte indígena, ¿verdad? Personas negras generando arte negro, personas mujeres generando arte de mujeres. Se apellide eso o no feminista. Me parece que de cualquier manera es una subversión todavía en la actualidad. Evidentemente lo es más cuando nos nombramos de esa manera. Y los efectos, bueno, venía pensando en una mesa que también fui, este tema me interesa mucho, en el MOAC, con respecto al aniversario del 68. organizaron una mesa que se llamó Gráfica y Resistencia e invisiblemente, pero visiblemente para mí, ¿verdad? Pues la mesa estaba plagada de hombres que solo citaban a otros hombres. Y entonces, bueno, acabó la mesa y la verdad es que su trabajo es sumamente interesante, el de todos ellos, porque son hombres, artistas, activistas que colaboran con las causas de las luchas en la actualidad. Pero bueno, pues alcé la mano, ¿no? Ahí como nos decía nuestra amiga Griselda Polo, vamos a intentar hacer otras historias del arte. Y entonces, alcé la mano y les pregunté, bueno, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por sus luchas. Observo que aquí la mayoría de los cuerpos son masculinos. ¿Me podrían, por favor, mencionar a alguna o dos mujeres que ustedes admiren en términos de gráfica en la actualidad? Había cinco hombres y dos pudieron responder muy claramente con nombres específicos esta pregunta y pues otro hombre solo dijo, ah, las mujeres mijes de la Sierra Oaxaqueña, ¿verdad? Así las mujeres mijes y entonces diría que los efectos tendrían que ser más y casi una de las preguntas más allá de lo teórico que yo me hago como para traer esto a la mesa, ayer también les pregunté a las compañeras de la mesa de cine, pues a qué cineasta directora, mujer, admiramos, ¿verdad? Entonces creo que así como en lo poco cotidiano como empezar a hacernos preguntas distintas, ¿no? Si estamos viendo una historia, pues qué historia está siendo contada y quiénes no están ahí y cómo podemos visibilizarlas, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo creo que voy a mencionar a Mar Maremoto que admiro muchísimo, que estudió aquí en la universidad, que admiro mucho su gráfica y es una artista feminista que creo que tiene mucho que darnos, que eso también por ahí está, que me parece que estoy aquí en la Ibero y bueno, pues todas las labores evidentemente de las compañeras activistas que pusieron la antimonumenta, que ya las mencionaron, pero bueno, creo que nuestra labor tendría que ver con mencionar específicamente los nombres de algunas compañeras y pues con compartirlos, ¿no? Como para ir rompiendo en lo micro esta invisibilización. Muy bien, gracias, pues nos quedaríamos con mencionar y también como nos enseña la teología feminista, con sospechar, ¿verdad? Con sospechar cómo se nos ha enseñado a mirar el arte y a quiénes se nos ha enseñado a mirar, ¿verdad? Entonces, a continuación vamos a pasar el micrófono igual que hace rato, tres preguntas, levanten la mano, les pasan el micrófono, tres preguntas, respondemos y seguimos con la siguiente ronda, por favor. Bueno, yo desde la intromisión, porque no es un tema que maneje en términos teóricos, pero al escucharlas me resonaba algo, ¿no? Que pasó hace poco en Bolivia. El carnaval de Oruro es considerado un patrimonio cultural de la humanidad, ¿no? Es una fiesta sincrética, pagano-religiosa, se baila ante la Virgen del Socavón. Un estudiante de licenciatura en la Universidad Pública llamada Rilda Paco se atrevió a graficar la Virgen del Socavón en tanga con los bailarines ebrios en el piso. Los efectos, los insultos iban desde Emilia Konumi Birlocha, es como decir indio en América Latina, es usar la categoría como insulto, Emilia significa niña niña aymara, pero se utiliza como insulto. Kunumi son las personas de la Amazonía indígenas, ¿no? Que se usa eso en la ciudad como insulto. Y Birlocha es la persona que deja la vestimenta para ponerse jeans o un vestido. Entonces, ella politizó el Emilia Konumi Birlocha, firma así ahora, la declararon persona no grata en la ciudad de Oruro, donde es el carnaval, y recibió también amenazas de muerte. Le suma que es mujer, que es joven, que es artista, e irrumpió en este campo de lo religioso en un espacio donde la música es permitida en cuanto fiesta y ebriedad con un discurso de religiosidad y fe y devoción. Entonces, me resonó esto porque creo que se imbrican muchos de los elementos que traen a colación y básicamente lo dejo abierto porque es como así como decía en la anterior mesa, creo que hay hitos parteaguas en los que sale la pus de esto invisibilizado que son estas discusiones y estas preguntas pendientes en campos donde las hegemonías se entretejan. Bueno, muchas gracias por sus comentarios, por sus intervenciones. Yo quería preguntarlas sobre el tema del lenguaje que están utilizando en sus trabajos y en el ámbito de las mujeres en el arte porque me parece que en la historia del arte, bueno, en todas las disciplinas académicas, pero en este caso específicamente en relación con el arte, hay una serie de problemáticas con las palabras que se usan y las cargas que tienen, ¿no? Como mencionó Mayela, como que de repente la palabra, incluso la misma palabra arte parece que incluye ciertas cosas y no incluye otras cosas. Y les quería preguntar cómo están manejando eso, si considera que la estrategia sería tratar de abrir esas categorías, incluir otras cosas en ellas o crear otras categorías o al usar esas categorías visibilizar las ausencias como tú mencionaste. Y bueno, como con la palabra arte, creo que hay muchas otras, ¿no? Y bueno, más allá de las palabras mismas, ¿no? Creo que hay, justo como varias de ustedes mencionaban, como un problema de la estructura del discurso, ¿no? cómo está estructurado los discursos sobre el arte explícita e implícitamente, ¿no? Por ejemplo, en relación con los museos, en relación con los espacios públicos, en relación con los espacios religiosos, ¿no? Este, pues quería preguntarles un poco sobre sus estrategias en ese sentido. Hola, pues gracias por sus comentarios. Tengo una pregunta. Por un lado, comentan esta parte de que cuando dicen, le ponen el apellido de mujeres, pareciera que minimizan el trabajo de la mujer, ¿no? ¿Cómo se podrá conciliar eso con lo que pasa en otros contextos donde tenemos que decir mexicanos y mexicanas? Ellos y mexicanas y ellas. ¿Tienen alguna propuesta? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, me llegó el micrófono, así que gracias. Bueno, con respecto a la primera participación, de Bolivia, ya no, así está la compañera, este, pues solo me recordó una acción, un performance que hicieron en Sevilla, en Andalucía, este, con la Virgen, el coño insumiso, ¿verdad? Sacaron a pasear un coño en forma de, más o menos, de la Virgen de Guadalupe, en nuestros términos, y eso, varios grupos vivieron represiones de parte del Estado español, este, basados en la ley Mordaza, que se parece mucho a esto que se nombra ahora ley de seguridad aquí, sí, para reprimir la protesta social, ¿no? Pero bueno, no creo que eso nos impida este, seguir siendo, pues, incómodas, ¿no? Al contrario. Con respecto a la segunda pregunta, lenguaje, pues, bueno, supongo que es importante para mí, cuando uso la categoría mujer, y bueno, uniendo quizás a las dos, pues, decir que eso no se refiere a, pues, algo biológico, ¿verdad? En ese sentido, es una categoría abierta, y varias de mis compañeras de otros contextos que no serían latinoamericanos, más bien europeos del sur, decían que para ellas estaba bien abrir la categoría queer, y adentro de la categoría queer, incluir a la categoría mujeres. Para mí, creo que en este contexto es importante conservar la categoría mujer, porque somos un sujeto político bastante atacado, y sin embargo, pues, con la apertura que eso implicaría, ¿no? Mujeres diversas, que eso no implica esencialismos, y bueno, lo que comenté con respecto al apellido mujeres, me parecería más bien, ¿qué podríamos hacer? Pues, básicamente, cosas como las que han propuesto las Guerrilla Girls o las Gorilla Girls, ¿no? Que sería, pues, básicamente, tanto que los museos como las conferencias, que se dediquen al arte, pues, se pregunten si están siendo representativos con la diversidad, así lo diría, ¿no? Entonces, lejos quizá nosotras de tener que hacer algo, pues, quizá quienes se tienen que preguntar qué hacer con la diversidad serían las personas que están en el poder ahora, porque nosotras vamos a seguir haciendo y cada vez más, pues, lo que ya estamos haciendo. Y en algunos momentos es a lugar nombrarnos de mujeres, en algunos momentos o instituciones es estratégico nombrar de género, y para mí es muy importante nombrarme feminista. Esto pasa normalmente siempre, ¿eh? Bueno, la primera sobre el caso de la intervención, digamos, de este monumento, es justo, creo, el escenario que me parece interesante para poner esto a discusión. Regresando a lo de la marcha, hubo también una compañera que se subió a, ni siquiera sé quién es el que está ahí, ¿alguien se acuerda? Un sujeto que está en un caballo al frente de Bellas Artes, ¿no? Que se le pusieron también el pañuelo verde y, y bueno, enseguida la reacción es esa, todo el mundo dice, ay, yo, yo, bueno, de las cosas buenas que puedes encontrar en Twitter, ¿no? Porque la mayoría siempre es como un campo de batalla así horrible hacia la lucha feminista, pues, de alguna manera encontraba mucho estas como opiniones condescendientes del tipo, yo apoyo el feminismo y apoyo a las mujeres, pero, ¿por qué tienen que estar, no sé, como dañando esta estatua de no sé cuánto y el patrimonio? Entonces, volvemos a esta misma cuestión de qué se supone que es permitido, ¿verdad? En este espacio que evidentemente está diseñado con una lógica patriarcal, ¿no? Que mantiene y que tiene la intención de, de este, digamos como de someter, ¿verdad? A los cuerpos a ese tipo de narrativas. Entonces, híjole, el caso de la compañera se me hace como muy interesante para pensar estas cosas, no quiero ni saber en la cantidad de problemas que debe estar metida ella ahorita. Y, bueno, por la cuestión de la estructura, el lenguaje, perdón, y, bueno, estructura del discurso, pienso que una de las cosas que ha gustado mucho en el feminismo y en las ciencias sociales y en varias narrativas contemporáneas es el famoso concepto derrideano de la deconstrucción, ¿verdad? Que, bueno, también a mí a veces me genera un conflicto en el sentido de que pues estamos utilizando algo muy particular, un ejercicio muy particular de un autor también europeo, bueno, varón europeo. Entonces, como que a mí sí me genera a veces conflicto saber hasta qué punto podemos como romper esas estructuras o generar nuevas propuestas que no tienda a esta cuestión de reproducir o que si lo va a utilizar tenga esta propiedad de poder erosionar algo en el lenguaje. Eso es muy complicado, creo que todavía estamos buscando la manera. Creo que sí hay ejercicios pero creo que cuesta mucho trabajo y en general lo que yo pues yo vengo de la filosofía, las compañeras y compañeros y compañeras que vengan de la filosofía saben que los conceptos para nosotros tienen como un valor muy especial. Entonces, como que siempre esta genealogía o como siempre buscar como las formas en las que se origina y demás pues representa este problema, ¿no? Entonces, lo que yo he tratado de hacer es buscar también qué otros conceptos nos ayudan a nombrar las mismas cosas que otros conceptos desde la digamos lógica dominante los tiene ya muy hechos pero que podemos encontrar en muchos otros ejercicios de pensamiento en la periferia, llámese filosofía latinoamericana o prehispánica o filosofía hindú o filosofía oriental, no sé, creo que eso también podría ser interesante para el ejercicio y este y qué otra cosa había bueno, se lo voy a hacer el micrófono este bueno, me quedé pensando y jalando un poco el ejemplo que ponía André acerca de esta figura similar a la de la Virgen de Guadalupe y no forzosamente relacionada con una representación de una mujer aunque sí feminizada tenemos en México particularmente en el Marrakech en el antro la obra tal vez conocida por varias personas que están aquí el Guadalupapi ¿no? entonces a mí me parece muy interesante pensando ese caso como o esos casos como a veces se detonan este pues reacciones posturas protestas y a veces por otro lado se acogen comunidades particularmente bueno el tema de la Virgen de Guadalupe es uno que a mí me llama mucho la atención en general históricamente a nivel de representación pero también de estas varias representaciones de las que ha sido que ha motivado y bueno creo que por ejemplo en graffiti en otros medios en otros ámbitos también se ha representado y sí ha generado controversias pero también hay algunas aceptaciones o afinidades entonces solo me pregunto no sé por qué por qué a veces pasa y a veces no no pasa tan fácil la pastilla este acerca del lenguaje bueno los conceptos a mí la verdad me generan gozo o sea trabajar conceptos me encanta entonces en mi caso muy particular pienso el lenguaje también en relación con las metáforas que hace poco nos decía Marilu no sé si alguna de ustedes me pueda corregir pero más o menos que las metáforas así como el lenguaje están hechas para evitarse pero también para destruirse y desarmarse y explorarse entonces bueno a mí en lo particular este me parece parte de mis objetivos personales pero también como ejercicio diario es es pensar las palabras que utilizo para nombrar ciertas cosas particularmente arte arte para mí es una palabra que más que yo usarla me gusta que la gente la use las personas la usen y que me digan por qué la usan y para qué la usan y también así como a las personas que conozco algunas personas que me dicen oye esto para ti es arte porque como como estudiante el arte tengo como cierta cosa que me preguntan pero yo al contrario yo siento que desaprendí esa palabra en particular yo les pregunto qué significan y también me gusta preguntar a otras en otros momentos qué ha significado entonces voy corriendo a los a los presentes amorosos para las señoritas mexicanas del siglo XIX por José Ignacio Cumplido y quiero preguntarle qué significó arte y quiero preguntarle qué significó señorita y quiero preguntarle qué significó todo eso en ese momento y así voy por todos lados y en distintos siglos y me es muy revelador porque a través del tiempo ha habido cosas que a mí justo me hacen pensar en metáforas y construcción de estos imaginarios que en algunos momentos han visibilizado otras cosas han generado redes y tejidos de una serie de índices aquí estoy pensando en un autor que se llama Alfred Hell y su propuesta de arte agencia y los índices que sustentan este agente este concepto principal entonces cómo se va generando un sistema que funciona pero que a veces si le quitas una de esas piedritas pues también se cae o a veces no a veces se fortalecen entonces bueno a mí me interesa más que pensar por qué uso yo ciertas palabras que yo en lo personal tengo muchas dudas me gusta saber por qué otras personas las usan o por qué las han usado así en distintos momentos bueno solo complementando un poco lo que comentaba la compañera del caso de Oruro bueno me traía a la cabeza también la relación que hay entre identidad sobre todo y la identidad nacional en términos de Anderson lo que él propone y cómo esta identidad no cierra en fronteras y su relación que tiene con la mercantilización no digo pensando en que Oruro es una ciudad meramente mercantil y la importancia del carnaval para pues para todo el comercio y todos los ingresos que se mueven ahí y también pensar la agresión que fue para eso no sé si me parece si me parece como muy un ataque muy fuerte que ha de haber tenido y también por ahí va la cosa no bueno pues gracias por compartirlo y bueno alguien más seguimos con otra segunda ronda anímense compañeras ¿por qué les pareció relevante de mí? ¿por qué les pareció relevante de mí? arte mujeres y resistencia claro para las personas en streaming me gustaría preguntarles por qué bueno por qué están ahí el auditorio de seis personas en streaming y por qué las personas que están aquí pues vinieron ¿qué les resultó interesante? ¿qué les convocó de este encuentro de mujeres en escucha? ¿o qué les resulta importante pues del conjunto arte mujeres resistencias? ¿o qué les tiene pensando lo que alguna de nosotras ha dicho? es que el streaming no escuchan para nuestro público bueno bueno gracias fíjate que hace tiempo estaba en Italia en un curso igual de arte y estábamos hablando de la necesidad de las mujeres hacer porno y hablábamos del post porno ¿no? y la verdad que cuando vi el video en verdad me quedé en shock y dije todo lo que me he perdido ¿no? o sea como toda una idea completamente diferente del clítoris de la vulva de la representación y hablábamos y discutíamos qué importante es que las mujeres se posicionen en el arte porque para mí bueno yo estábamos viendo el porno como arte entonces algo que se me hace interesante es que si pudieran hablar desde sus posiciones artísticas por ejemplo yo que soy de Veracruz se me hace muy interesante y muy importante ¿no? este diálogo de las mujeres en el son jarocho y cómo ven ustedes esta vinculación de este apellido de mujeres y posicionarse en la importancia de esto ¿no? o sea hablábamos de los museos como cuando vamos a un museo solamente vemos mujeres de ciertos pintores hombres en momentos históricos políticos o religiosos ¿no? que solamente proyectan ciertas imágenes y nos estamos perdiendo una visión completamente diferente que no estamos viendo entonces a mí me ayudó muchísimo abrir como esta parte de ver el arte posporno desde otra visión y quería ver si ustedes tienen una posición por ejemplo desde su arte cómo el apellido de mujeres puede transformar o cambiar esta idea de lo que estamos viendo o que estamos acostumbrados a ver desde más hegemónico político heteronormativo y todo este rollo ¿no? hola buenas tardes bueno en realidad yo tengo una pregunta muy puntual para Andrea porque me llama mucho la atención el tema ¿cuál de las tres? Andrea González sí porque me llama mucho la atención el tema que estás manejando de María Magdalena siendo que es una figura que sigue vigente en cuadros películas por ejemplo ahora que va a estar la Semana Santa y la representación de esta ¿cómo propondrías hacer una revalorización de la figura de María Magdalena para no seguir generando estos estereotipos en la que estos estereotipos de feminidad con la que se le mira tanto a ella como a la Virgen María? bueno pues uniendo un poquito las dos preguntas yo opinaría que es para la teología feminista y para el feminismo en general es importantísima la representación de mujeres mujeres artistas porque como lo hemos visto en estos últimos siglos en cuanto la mujer se ha permitido y ha sido además valorizado su trabajo y además la mujer ha firmado como dueña de ese trabajo porque también sabemos de muchas mujeres que hicieron obras y el que firmaba era un varón es importantísimo porque la mujer aparece en la historia la mujer resurge siempre ha estado pero ha estado silenciada y el hecho de que la mujer esté siendo ya la artista y esté siendo reconocida ya sea en un en un evento posporno ya sea en un en un en un este performance de miles de formas es es un elemento que se valora muchísimo y que es importantísimo porque ahí vemos vemos la perspectiva de la mujer o sea con qué ojos mira desde dónde mira qué es lo que quiere ella decir porque igual que el lenguaje se ha catalogado y se ha dicho que en el todos y en el ustedes estamos incluidas mujeres y hombres igual en el arte en el momento en el que se levanta la voz de las mujeres y ellas expresan su propia su propia voz es en ese momento en el que aparecen no aparecen como únicas e irrepetibles como seres auténticos y personas con todos los derechos entonces por eso es fundamental y con respecto a María Magdalena bueno esa fue mi tesis de licenciatura y recuperar la figura de María Magdalena es la verdad toda una tarea interesantísima porque lo primero que yo le recomendaría es ir a los textos bíblicos los cuatro evangelistas hablan de María Magdalena cosa que no hablan los cuatro ni siquiera de la Virgen en la forma en la que lo habla sobre María Magdalena es la mujer más nombrada además por su nombre completo María Magdalena o María de Magdala recuperar la autenticidad del hecho de que María Magdalena era parte del grupo de seguidores de Jesús es importantísimo pero luego recuperar los textos apócrifos o llamados apócrifos sobre María de Magdala es no saben qué interesante es leer por ejemplo el evangelio de María Magdalena donde vemos a una mujer primero independiente no dependía de ningún varón no se sabe que estaba casada ni que tenía hijos es una mujer completamente líder de una comunidad de la comunidad magdaliciense y ella fue líder de los mismos apóstoles ella tenía revelaciones de Jesús propias y ella en el momento en que Jesús muere es la maestra de toda esta comunidad de discípulos a las cuales ella les enseña el mensaje entonces es muy interesante recurrir a estos evangelios apócrifos para darnos cuenta de de esta mujer protagonista de una época histórica y que desgraciadamente se pierde su su liderazgo con el tiempo con la unión luego del cristianismo con el imperio romano sobre todo respondiendo a la primera pregunta porque la segunda yo no no tengo más que escuchar este yo desde donde me posiciono sería pues el arte como pretexto el arte como pretexto para la transformación social un arte que pueda contribuir o artes maneras que puedan contribuir con nuestras identidades preferidas periféricas que se genere desde lo local en conversación con lo global y que sea activista feminista definitivamente bueno a mí la onda del posporno se me hace otro ejemplo para pensar cómo se está cómo se piensa que pueda tener validez o no un ejercicio dentro del de lo que se puede llamar arte o no quién lo autoriza quién lo consume para quién es visible sé que hay muchas cosas que entran en discusión en ese término yo pensaría que primero habría que contextualizarlo mucho o sea de dónde sale la propuesta quién la genera quién la quién la está defendiendo quién la apropia y en ese caso yo pensaría particularmente en que se prestara atención en el contexto y luego para pensar en cuál sería nuestra posición o mi posición por ejemplo tendría que ver con si son mujeres o no las que se están autodenominando así las que están haciendo esto si lo intentan hacer o lo quieren hacer con esta cuestión de la autonomía o pensarse otra vez como objetos de investigación o de en este caso de exploración o de experimentación sexual entonces eso creo que puede ser muy interesante porque igual viene a cortar como estas cuestiones sobre quién determina qué es arte quién determina qué hacer con el cuerpo y a mí se me hace interesante el lenguaje hablando del lenguaje del post porno en términos de que digamos es como de construir supongo en algún sentido este lenguaje que ha sido totalmente diseñado por una industria por un lenguaje este masculino patriarcal ofensivo violento y que de repente tenga otra intención que no sea por ejemplo o no necesariamente la masturbación por ejemplo y que ahora tenga otros fines políticos o de visibilización o de autonomía del cuerpo que va más allá de eso pero yo sí tendría mucha atención en quién lo hace y desde dónde se posiciona como tal porque hay toda una complicación y discusión al interior del feminismo también para un sector del feminismo para quien no podría hacer arte porque se trata de explotación por ejemplo pero también pienso para un sector conservador que no tiene nada que ver con el feminista pero para otro sector conservador que pueda ser ofensivo porque cómo va a hacer arte si es vulgar o si es no sé otra cosa entonces creo que sí son muchos conflictos los que están interactuando ahí pero yo pensaría que lo primero que deberíamos de fijar es quién lo hace quién lo produce y para quién está sirviendo como herramienta de resistencia por ejemplo hablando de en qué momento se podría pensar como una herramienta de arte porque no sé si a las personas que hagan posporno por ejemplo también les gustaría que se llamara arte también habría que pensar eso y ahí hay varios conflictos solo un comentario chiquitito estaba pensando en lo de Magdalena y pensando en su representación podría ser en varios términos narrativa performativa imagen y a mí me haría interesante como sumado a lo que comentaba María Andrea pensar en historia de la representación imaginarios por ejemplo cómo se representó en el periodo virreinal María Magdalena en el siglo XVIII es muy 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 distinto a cómo se representó en otros momentos cómo vemos esculturas de vestir cómo las vistieron en ciertos momentos o estampas imágenes imágenes censuradas porque las censuraron y bueno de eso hay de ese ejemplo y de otros y bueno otro aspecto también sería explorar un ámbito muy nutrido para estos temas que serían por ejemplo los memes y cómo las imágenes se reconfiguran y resignifican ahí bueno alguna otra pregunta comentario que tengan bueno nada más respondiendo a lo que preguntaba André pues no sé solo me hizo pensar como que por qué estoy aquí en esto que se llama arte mujeres y resistencia o no sé en qué orden y pensando en lo que dice Maye sobre cómo le encanta trabajar con conceptos y así creo que pues sí es como algo que comparto y pues no sé o sea solo me pregunto como lo importante es que son esas tres palabras para mí y como no sé o sea como incluso no podría definirlas pero en un buen de sentidos como que me son sinónimos o sea como que las encuentro y siento que convergen perfecto como todo el tiempo y pues por eso les agradezco como la mesa con ese título porque creo que pues no sé muchas o sea cada clase en historia del arte es como vamos a para ti que es el arte o también todo el día nos preguntamos como para nosotras qué es ser mujeres o qué es resistir pero y a veces es mejor como dejarlo a un lado y pues no sé pero lo voy a trabajar o no sé pero voy a ser mujer pero parece que cuando se ponen las tres juntas como que no sé puede existir algo como súper grande y valioso y así y pues súper o sea como no sé como súper importante de problematizar ¿no? entonces pues por eso que es posporno y ya querían preguntar otra cosa ellas es que aquí Margarita y yo comentábamos que para otras formas de representación también de María de Magdala está el pueblo de nuestra querida Mariluz Rojas ¿no? si se acuerdan es Jico está en Veracruz justamente a 20 kilómetros de la capital y bueno Margarita tenía básicamente lo que se trata es de una práctica popular en donde María de Magdala es presentada como una mujer encantadora de fiesta alegre y ese día la representan los hombres vestidos de María de Magdala entonces un poco el reto es también buscar en narrativas ubicadas en lo popular que nos ayuden a darle verdadera humanidad a un personaje como María de Magdala en donde no hablamos por ejemplo de su sexualidad entonces es un poco lo que nos dice Marcelo Altagurrey de que María la Virgen todas las demás María son cuasi mujeres porque están desprovistas de un elemento fundamental que es la sexualidad entonces ese rescate es necesario para entonces reinventar y reposicionarnos en nuestra imagen de Dios y en cuanto al posporno creo que hay que tener cuidado de entenderlo solo como nuevamente una representación de las prácticas sexuales que venía diciendo el porno y en ese sentido el posporno es una crítica a la forma de representar del porno y también es una práctica en la que entran distintas corporalidades a través de las prácticas sexuales pero también de los afectos entonces ahí se le quita como esta cuestión de volver a representar solo cuestiones genitales por ejemplo sino otras posibilidades del deseo no solo que muchas gracias a la compañera que me gustaron mucho tus palabras y si me permites voy a retomarlas y a regresártelas mujeres arte resistencias pienso en cómo no podría definirlas pienso en cómo son sinónimos convergen perfectamente que es el arte que es ser mujeres que es resistir las tres van juntas cuando pasa eso algo súper grande y valioso sucede gracias muchas gracias pues gracias y solo me falta entregar sus reconocimientos compañeras María Andrea gracias por por la participación y bueno gracias a ustedes por la asistencia por escucharnos y por dejarnos escucharlas y este bueno esperemos que no falte mucho para volvernos a ver aquí y seguir conversando muchas gracias y bueno en la salida tenemos un pequeño un pequeño una pequeña degustación entonces para que nos acompañen por favor ay bueno y agradecemos al doctorado también pues la apertura para nuestro primer encuentro doctorado de estudios críticos de género a nuestra querida y amada coordinadora y a todos los toda la planta docente muchas gracias y Erika profes y profas gracias 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 Gracias.